Música Buenas noches, estimado ingeniero. Espero que esta noche se encuentre muy bien. Mi nombre es Molina Bolaños Matías Sebastián y actualmente soy estudiante en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Estoy cursando en este momento la materia de Administración de Sistemas Operativos en el NRC 1638-6. En este momento me encuentro enfocado completamente en mis estudios, no tengo empleo. Sin embargo, mi visión por el futuro está orientada hacia la realización y perfeccionamiento de inteligencia artificial, así como la exploración en el campo de la robótica. Imagino un mundo futuro donde las máquinas sean una fusión entre lo robótico y lo humano. Y es mi aspiración poder contribuir en este fascinante avance tecnológico. Desde mi posición como estudiante, estoy comprometido a adquirir los conocimientos necesarios para poder desempeñar un papel muy significativo en el desarrollo de estas áreas. Agradezco cualquier orientación o consejo que se me pueda dar, proporcionarme para poder alcanzar mis metas profesionales en el ámbito de inteligencia artificial y de la robótica. ¿Qué es lo que se centra en comprender a fondo el funcionamiento de los sistemas operativos y cómo estos están coordinados con la operación de hardware y software? He adquirido un conocimiento detallado sobre los protocolos de red estándar, como el TCP y el IP, que son fundamentales para la comunicación entre diferentes sistemas operativos. Asimismo, comprendo los mecanismos de comparación de archivos, como el SMB en entornos de Windows y NFS en sistemas basados en UNIX, lo que me proporciona una perspectiva integral sobre la operabilidad entre estas plataformas. Adicionalmente, mi formación incluye el estudio de líneas de código en el sistema operativo Linux, una habilidad que he desempeñado con mi comprensión en la programación en entornos operativos diversos. Este conocimiento es especialmente valioso, ya que programar en Linux es demasiado diferente a lo que uno se espera. Es significativamente diferente en programar en Windows. Esta diversidad de habilidades que es proporcionada por mí para poder abordar desafíos complejos relacionados con sistemas operativos y me capacita para adaptarme en distintas demandas de programación en entornos heterogéneos. Ahora voy a explicar lo que yo tengo interés en aprender en un futuro. Tengo interés en particular en profundizar mi aprendizaje en programación en diversos sistemas operativos, así como explorar la programación en diferentes lenguajes. Reconozco la importancia de adquirir habilidades versátiles que me permiten desarrollar aplicaciones y soluciones en un entorno variado, adaptándome a las particularidades de cada sistema operativo y aprovechando las forzalezas de estos distintos lenguajes de programación. Este enfoque me proporcionará una base sólida para poder abordar proyectos multidisciplinarios y me permitirá mantenerme actualizado en el campo de la tecnología, que es donde quiero estar en un futuro. Muchas gracias.